A simple vista nadie podría decir que esta obra ha sido pintada con la boca. Esa es la característica de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie. Ha logrado superar su discapacidad y alcanzar tal grado de perfección que nadie sería capaz de adivinar que el cuadro no ha sido pintado con las manos. Salamanca acoge una exposición internacional con los trabajos de una treintena de estos pintores organizados en esta asociación que cuenta con 850 miembros en todo el mundo. Que sean menosvalidos físicos, que no tengan capacidad de esos brazos y que encima pinte con la boca y con el pie. No se dan muchos casos, aunque en todo el mundo hay 850, en realidad es un porcentaje muy pequeño de los discapacitados físicos porque no es sencillo pintar con la boca y con el pie, quererse dedicar a ello. Las exposiciones como esta tienen un doble objetivo. Por un lado se busca la posibilidad de captar nuevos talentos y por otro se difunde la actividad de una asociación que vive únicamente de la venta de reproducciones de sus obras. Nosotros no aceptamos ningún tipo de subvención, no aceptamos ningún tipo de financiación de instituciones públicas ni privadas. Nosotros vivimos exclusivamente de la venta de nuestros cuadros reproducidos en forma de tarjetas de Navidad y calendarios. Lo íbamos haciendo así desde nuestra fundación. En Castilla y León hay tres pintores con la boca y el pie, uno en Valladolid y dos en Zamora.